Buenos días Pedro, buenos días oyentes del programa 21 más 1, esa gran zona oeste del departamento de Colonia. Es un gusto para mí, en representación de 6 producciones y también de los directivos del Club Sudamérica de Paso Antorín, comentarles que el 3 de junio estaremos recibiendo en el Coloso del Sudamérica nada más ni nada menos que al emergente artista Matías Valdés, cantautor uruguayo que viene conquistando incluso toda la República Argentina, fin de semana tras fin de semana está cruzando y actuando en distintos lugares en Buenos Aires y la zona de Entre Ríos realmente con un gran éxito. En esta oportunidad el 3 de junio lo tendremos aquí en el Sudamérica de Paso Antorín, en un baile con saborcito a recital, podremos disfrutar de todo lo que son sus letras, sus canciones. Este cantante uruguayo que con mucha humildad ha salido a la cancha a pelearle, realmente le viene saliendo muy bien. Así que nosotros los invitamos a este show que será previo a su Antel Arena, 15 días después estará realizando su Antel Arena. Bueno, el 3 de junio lo tenemos aquí en Colonia para disfrutarlo en el Sudamérica de Paso Antorín. ¡Gracias! ¡Gracias!